¡División Florentino! ¡División Florentino! ¡División Florentino! ¡División Florentino! ¡División Florentino! ¡División Florentino! Y para finalizar... Para finalizar... ¡Soltaron por sus putas ganas! ¡Lo que les jode que se haga! ¡En nombre del grupo! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡División Florentino! ¡Ultra Sur! ¡Ultra Sur! ¡Ultra Sur! ¡No, no, no! ¡Esta es la foto mierda! ¡Con un camara! ¡Una! ¡Dos! ¡División Florentino! ¡Ultra Sur! ¡Ultra Sur! ¡Ultra Sur! ¡Muchas gracias por venir!